Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de las Villamizar. Vamos a hablar del capítulo 71. Vemos que para este próximo capítulo, Montenegro prometió sacar a las Villamizar de sus madrigueras. Pues este es lo que más le interesa, es el dinero que puede conseguir de insurgentes contra insurgentes. Seguramente podrá encontrar a Isabela, que es la persona que podría estar en riesgo con su bebé. Recordemos que Federico les dio un mapa para que no se perdiera Leonor con las demás. Entonces si logran atrapar a una, podrían encontrar la ubicación de Isabela. Posiblemente para el próximo capítulo tengamos a las Villamizar en manos de Orozco, porque pues fue este mismo el que delató a Aurelio. ¿Quién podría acabar con Montenegro? Pues la más indicada sería Leonor. Pero pues hay más personas que podrían ser, yo quiero saber que ustedes comenten acerca de esto, déjenmelo saber por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias.